Simplemente quisiera recordar ¡Hey! ¡Revancha! ¡Combia! ¡Vale! ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en estas horas de la madrugada Voy a llamarles para acompañarnos a revanchar Aquí en Escobedo, en el general Cuando yo te hablaba mis lo que quieras Con tu sonrisa me daba mi fuerza Cuando yo te hablaba mis ideas Con tu sonrisa me daba mi fuerza Y no pienses que hablo así Porque pienso regresar Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento ¿dónde está? No te obligas, no me pasa nada más Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento ¿dónde está? No te obligas, no me pasa nada más ¡Hey! ¡Y ese grito no te escucha! ¡Hey! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito se siente! ¡Gracias, muchachas! Cuando yo te hablaba mis ideas Como tú, con tu sonrisa me daba mi fuerza Y no pienses que hablo así Porque pienso regresar Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento ¿dónde está? No te obligas, no me pasa nada más Simplemente quisiera recordar Simplemente te quiero recordar Simplemente te quiero recordar Y si llega el pensamiento ¿dónde está? No te obligas, no me pasa nada más ¡Hey! ¡Ánimo! ¡Manita arriba! ¡Manita arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Rebucha! ¡Cumbia! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video